Mes del Sagrado Corazón de Jesús En el mes de junio, ofrece al Corazón de Jesús diariamente estas oraciones. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria Dios mío, me postro ante vuestra soberana presencia. Yo os adoro en unión de vuestro Santísimo Hijo, y deseo unir mi corazón al Suyo, para ofreceros una oración pura y agradable a vuestros divinos ojos. Y vos, Virgen Santísima, ángel de mi guarda y santos de mi devoción, interceded por mí, a fin de que pueda meditar las excelencias del amor de Cristo. Amén. Deprecaciones Oh Corazón amorosísimo de Jesús, por vuestra herida preciosa abierta, para dar paso a las llamas de vuestro inmenso amor, haced que el incendio de la caridad purifique nuestros corazones de la inmundicia del pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh corazón sacratísimo de Jesús, por vuestra corona de espinas, que os atormentó con las puntas crueles de nuestros pecados, alcanzadnos un santo y sincero remordimiento de nuestras culpas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh corazón dulcísimo de Jesús, por vuestra cruz, plantada como árbol frondoso, alimentado por la sangre divina, signo de vuestro ardiente deseo de ser crucificado, concedednos una entera resignación a los designios de la divina providencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Oh corazón dulcísimo de Jesús, Rey de amor, por mediación de vuestra Madre y Madre mía la Santísima Virgen María, acepto muy gustoso el pacto que vos me proponéis de cuidar vos de mí y de mis cosas, y cuidar yo de vos y de vuestra gloria. Todo lo mío lo pongo en vuestras manos. Mi familia, negocios y ocupaciones todas. Mi cuerpo con sus sentidos, salud y vida. Mi alma con sus potencias, virtudes y méritos. Mi propia salvación y santificación. Cuidad vos de mí. Yo en cambio cuidaré de vos, de glorificaros cuanto pueda. Os prometo contribuir con comuniones, misas, rosarios, oraciones y jaculatorias, con la paciencia en sufrir las cruces ordinarias de la vida, con el fiel cumplimiento de las obligaciones de mi Estado, con obras de misericordia, con limosnas y sacrificios, con la propaganda, con la propaganda, con el ejemplo, de palabra y por escrito, a daros toda gloria y reparación que me sea posible. Quiero extender por todo el mundo vuestro reinado de amor. Hacedme perfectísimo amante y apóstol de vuestro amantísimo corazón. Amén. Todo sea por vos, corazón sagratísimo de Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed nuestra salvación. La gran promesa de los nueve primeros viernes de mes. Jesucristo dijo, no dejaré morir eternamente a ninguno que se haya consagrado a mi divino corazón. Prometo, en el exceso de mi misericordia, que mi amor todopoderoso concederá a todos los que hayan comulgado nueve primeros viernes de mes seguidos, la gracia de la penitencia final. No morirán en mi desgracia, ni sin recibir los sacramentos, y mi corazón será su refugio seguro en aquella hora.